Orar con música Porque la música nos eleva siempre hacia Dios. Al cantarle a Dios también nos invita a cantar nosotros y se ve que en todas las épocas los grandes compositores han dejado una huella muy bonita y muy profunda de su espiritualidad. Rafael Arce ha escrito anteriormente libros sobre santos o sobre el matrimonio, pero cree que este es el que puede interesar más al gran público. En su versión digital permite acceder por la aplicación Spotify a las obras. Orar con música es un libro de 160 páginas que pronto tendrá también una versión en lengua inglesa.